Hola amigos de Supercoqueta, bienvenidos a este nuevo video vlog. Tienes que presentarte los que si te quieren. No, ya saben quién soy, ¿verdad? Soy el Vic. Bienvenidos, ¿y? Ya les di la bienvenida. Qué mozo. Ya, córtale. Ay, como que no hay mucha luz, no te ves muy bien. Ay, ya. Y bien, chicos, pues, ¿qué creen? Ya tenemos aquí, vamos a hacer los hot cakes. Aquí hay dos litros de leche. Trajimos Chocomil porque voy a hacer un licuador ahorita. Ahí trajimos dos juguitos sorpresa. Una para Víctor y una para mí, ¿va? Y bueno, acá tenemos la harina para los hot cakes. Pueden checarlo. Y bueno, ahorita Víctor va a proceder con hacer... Aquí tiene sus dos huevos para ponerlos. Y todo, ¿va? Víctor va a amasar todo el tema. Va a amasar y yo voy a hacer el licuador. Y ahorita ya se me antoja ver qué hay acá. Así que vamos a empezar con el chorro. Vean, hay mucho que no me comí un Kinder, ¿eh? Vamos a ver qué me salió. A ver. Víctor no me va a ayudar. Víctor. Al parecer... Es una pista, ¿no? Es un cochecito. Una pista. Ajá, con una pista. A ver aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te salió una rata, eh? Yo quiero esa rata. No, esa rata. Dame esa rata para que el carro te usan los carros. A mí, dame esa rata. Ay, sí, es cierto. Si yo los tenía... Han de ser viejos esos golos porque yo tengo hace como dos años esos muñequitos. Se posan todos los que me encargo rato. Pero se llama un lémur, ¿no? Un lémur o son ardillas. Una ardilla. Lémur. Una ardilla y su bebé. Vean. Pero ese le salió a Víctor y a mí me salió el carrito, pero pues ya se lo cambié. Vean. Y ahorita vamos a hacer los hot cakes. ¿Qué hay por ahí? Ya, le quiero mandar un saludo a mi amigo Freak Eric porque prometí mandarle un saludo a mi amigo Freak Eric. Así que Freak Eric, un saludo para ti, gran bici. ¿No viene completo? ¿No viene completo? La pista. Ah, pues no. ¿Cómo vas a ver todo en ese copito? Fáltame una pila. No, no sé. Y un saludo también para mi amiga Brenda de Monstruos Verdes. A Brenda y a Emanuel de Monstruos Verdes, ¿vale? Así que bueno, vamos a darle duro con esos hot cakes que ya tengo hambre. Que ya estoy súper ansiosa. Dejé de acá la jazmín hermosura de niña. La amo. Ya extraño a los niños, ¿eh? El perpamento muñeco de cómo los extraño. Pero bueno. Primero, Víctor, se animó a un recipiente, ¿no? Por lo mismo consiguiente hay que echar toda la cal. ¿Toda la cal? Claro. ¿Cuál cal? Pues la que le vamos a echar aquí. Es harina. Bueno, pues será el seno. Pues tú vienes a ser así como... Son dos tazas de harina. Dos tazas de azúcar harina glaciada, chicos. Si no es glaciada, mejor no hagan nada, chingado. Estás bien marciana, ¿eh? Estás bien marciana, ¿eh? Bueno, vamos a agregar dos tazas. Ahí tiene que ser de Mickey. No puedes agregar otra taza que no sea de Mickey. Esa fue la que te... No, ¿verdad? No fue la que te ayudó a Lalo. No, ¿verdad? No, creo que sí. ¿No fue la que te ayudó a Lalo, no? Ajá. Bueno. Y entonces, ahorita vamos a hacer la... Vamos a echar aquí la harina para los hot cakes. Y bueno, ya después voy a hacer toda la temática. Ahí está. Vamos a echarlo al horno rápidamente. ¿Cuál horno? Para que se amase. ¿Vas a hacer tu horno? Los huevos. Hay que echarle muchos huevos aquí. Muchos huevos porque si no le echamos huevos. ¿Cómo chingado? O sea, yo aquí soy la... Aquí Chapina Peralta me hace los mandados. Yo aquí soy muy así para hacer la cosa de cocina. Seguen buenas. Salí buena para la cocina, ¿no? Ok. Entonces, agregamos los huevos con todo y yemas, claro. Porque pues vamos a hacer cake. Claro que, por supuesto, pero que sí. Ya estoy en pijama. ¿Qué pasa? Ya estoy en pijama. Y bueno, aquí estoy grabando todo lo que hace Víctor. Porque creamos que íbamos a cocinarlo en dos. Pero yo voy a hacer el licodo. Que mi licodo me sale divino. No, no, no. Es una cosa que para chuparse los dedos chingados. Bueno, ahí vamos a sacar una cuchara. ¿Ya vieron? Más o menos. ¿Qué es una cuchara? Yo nomás quiero uno grande. No queda tanto. Ahí eché todo eso. Ay, Dios mío. Es que no creo que coma todo. Bueno, ahí está la mantequilla. ¿Ya la tiene que derretir? ¿Dónde? ¿Me colocas? En microondas, ¿ok? Pero, o con una estrellita. La vamos a meter al microondas y chao. Vamos a meterlo al microondas. Y ahorita tiene que estar... ¿Cuánto le se pone? Segundo. Está rechicado. Explota, ¿no? No lo saco. Vean, yo ahora como tengo mi refrigerador lleno de cositas, chicos. Todavía tengo de las de Navidad. Todavía tengo de Frozen. De este unicornio. Hasta las de Halloween tengo. No las he quitado. Vean, también por este lado tengo más. ¿Esto no? No, no lo encuentro. Por este lado tengo más. Vean, acá tengo de ositos. Tengo de... Aquí tengo más, ven, de conejitos. Todo eso. Hasta del gas. Hasta del gas. Sí, más, ¿ves? No sé. De Mickey Mouse. De todo. De todo. Ahorita vamos a ver. Aquí todavía tengo de las navideñas. Vean. Aquí está el pingüinito. Ignoren mis uñas, pues saben que me las muerdo, ¿eh? El zorrito, el pingüinito, la galleta, el... ¿Cómo se llama? Está el pino de Navidad. Uy, todavía tengo unos que ni siquiera he terminado. Pero bueno. ¿Ya? Ok. ¿Qué más está? ¿Cómo se llama? ¿Ya? Ya. Vamos a vaciar toda la mantequilla ahí ya derretida. Y ya luego vamos a... A vaciar la leche, ¿ya, no? Sí. A vaciar la dulce y tierna leche, ¿eh? La mantequilla. A vaciar la dulce y tierna leche. Ya ven como tengo mi estufa de limpia, chicos. Me la vaciar toda la mañana limpiándola, quitándola y escuchándola. Y ahorita vamos a echar la leche. Ahí, ¿dos tos también? No. Ahí estamos poniendo la leche. Tararara. Corta. Bueno, ¿ahora qué sigue, Víctor? A batir. Regularmente yo la bato con la cuchara, pero vamos a... Dame la batidora, mami. Dame la batidora. Mueve tu cuchi cuchi, mami. Mueve tu cuchi cuchi. Dame la batidora. Dame la batidora, mami. Dame la batidora. Mueve tu cuchi cuchi. Dame tu cuchi cuchi. Dame tu cuchi cuchi. Ahí está. Abatir, abatir. Y ahorita voy hacia yo mismo y si pierdo un licuado. ¡Ah, maldición! ¡Pelea de inválidos! ¡Pelea de inválidos! ¡Voy a entrenar un poni para que le corte la salchicha Scott Kahneman! ¡No! ¡Así no, poni! ¡Debes a morder la salchicha Scott Kahneman! ¡Pelea de inválidos! Ahí está. Esta voy a ver So Far que me encanta. Vean, chicos, estoy viendo So Far. Me encanta esta caricatura, me encanta verla. Dice... Aquí me tienes bien clavado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hasta el dolor ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? ¿Qué más y diez? Dice... Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidades Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca... ¿Qué más y diez? Nunca jamás te va a fallar No, 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 no ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Bueno, vamos a adelantarle poquito A lo mejor me voy a esperar Para ver el capítulo completo Bueno, ya está aquí el sartén Y Víctor, ¿qué tienes que hacer? Bueno, el comal ¿Qué tenemos que hacer? Que esté bien caliente Para que se empiece a pasar el... Regularmente el primero Siempre me sale un poco quemado Bueno... No sé por qué Pues que porque el sartén se pone caliente Luego luego... Tú me gana Ah, te gana Pero pues no pasa nada Entonces mira, ahí va Si sale quemado Pues se lo comes tú Vamos a bajar Vamos a ver Lo chido es para voltearlo Que no se vaya a pegar No, no se pega Pero se puede quemar Y aparte cuando lo volteas Todo bates No todos tienen la misma habilidad Me parece razonable No todos tienen la misma habilidad De los que ven y hotkeys en la feria ¿No? Me parece razonable A ver si me sale la primera A ver, va Vamos a intentar Ahorita, ahorita Suerte 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 Porque la vas a necesitar Suerte 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 Porque la vas a necesitar Sé que te buscan demasiado Que te pretenden en cantidad Espera tantito Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca Nunca jamás te va a fallar Oh no, no, no ¿Dónde estás, maldita? Mejor cortale ¿Qué tal si se me esbarra? No, que eso lo quiero ver Ahora estoy esperando No manches ¿Por qué te estoy aquí esperrando? No te vas a quemar, eh ¿Cómo se te quema? ¿Cómo se te... No, no, no Ahí va Una, dos, tres Oh my God Y a ver si ya está más fácil Estoy clavado Estoy perdido No, estoy perdido Estoy unado en un bar Estoy clavado Estoy clavado en un bar Besesperado Se sale esponjocito Esponjocito, eh Se ve rico, eh Sí me gustó La primera es el mío Y la otra es el tuyo Ay, no Ya no sé Se le conociste Pero se me queman Como la otra vez Más bien ¿Cómo ves este? Sí se ve rico, eh Vamos allá Ahorita con la Con la mermelada Con la cajeta Con la miel Con todo eso Me ha quedado Dulce y tierno El hot case Por no decir El más dulce Y el más tierno Del mercado Y ahorita que me voy a entrar De licuado No vas a ver Bueno, ahí está uno Ahorita vamos a ir por el otro Bueno, pues aquí ya está la leche Desayunar Bueno, pues allá le puse la mermelada Y aquí le voy a poner la cajeta Y ahora sí, digan Si no me quedo Nos quedaron deliciosos Ajá, ahí están chicos Y bueno Besototes Y el día siguiente Ok Y bueno chicos Vean que yo sé que no Me puedo comer Tanto esto Pero la verdad Están cerrados todos Lugares de comida Y es tarde Para hacer comida Y bueno Compramos pizza Ya sé que No es tan buena la idea Pero Ya que no Así que Llegó fría Para acabar Pero bueno A ver qué pasa ¿No? Así que Aprovechito A la gente que esté comiendo Desayunando Almorzando Cuando se vean este video Y bueno chicos Como podrán ver Ya es otro día Bueno, no lo podrán ver Pero se lo estoy diciendo yo Y aquí estoy haciendo De cenar Claro Como a ustedes les encanta Que cocine Y la verdad Soy pésima en la cocina La voy a bajar el El fuego Porque luego Me regalé a Víctor Si se salen quemados Los sándwiches No saben lo que se llama Con el esposito Me agarran Las guiñas Me trapea Por toda tu casa Pero bueno Voy a hacer sándwich Él dice que dos Pero siempre se come tres Como está bien gordito Bueno, está bien blanquito Y bien gordito ¿No? Entonces Voy a preparar aquí los sándwiches A ver si puedo Con una sola mano Porque va a ser cañón Aquí le ponemos Un poquito de mayonesa Mayonesa Bate que bate Que bate chocolate Vamos a poner Un poquito con mayonesa Que no voy a poder Pero bueno La idea es que voy a poner Así los sándwiches Y que no se me vayan a quemar Porque ya si se queman Ya Víctor No los va a querer Y ahorita lo voy a poner así Aquí no tiene nada Pero ahorita les pongo jamón Bueno, a ver no me gusta el queso Pero ahorita les pongo jamón Y el queso ¿No? Porque ahorita vamos a cenar Y bueno Este blog viene larguito Espero que lo vean todo Y bueno Ahorita estamos Heidando un video Sobre mis fotografías De la secundaria Y adolescencia Porque tanto me han estado Prendiendo este video Y bueno Este amigos Que me han mandado por mes Y en Instagram Incluso en los comentarios De aquí YouTube Y bueno Desde cuando Así que Para que lo vean Y yo creo que ya Cuando suba este video Este vlog Ya está el otro video Por si eres nuevo o nueva Suscríbete al canal Si te gusta este contenido Y regalarme un dulce Y tierno like Y ve a ver aquí abajo Los videos Que hay para que veas Los nuevos vlogs Que he subido Que a lo mejor te has perdido Porque de repente YouTube te deja de avisar Que hay videos A veces No avisa Pero hay videos Aquí en el canal Espero que bueno Los vean ¿Vale? Así que vamos a darle duro Con este vlog Bueno Ya le preparé a Víctor Los tuyos Además le voy a poner Sus chiles Y eso Y bueno Yo aquí voy a ponerle Jamoncito a los míos Ya le puse queso Porque a Víctor No le gusta con queso Dice Y me lamento Por no estar allá Y hoy te miento Para estar solos Tú Y yo Y la distancia Le gano al amor Solo te veo En el puto monitor Ahí está Yo le puse También doble de jamón Pero bueno Quien esté Desaminando Almozando Pendeja Pendeja Se ve que me roques Perdón No sé Qué pasó Se me cayó Fue un accidente Pero bueno Les decía Quien esté Desaminando Almozando Comiendo Bueno Pues provecho Buenos días Hasta mañana Y noche Y bueno Así que seguimos Aquí con este vlog Vean cómo Más carne y sándwich Ahorita me voy a poner Poquita Chilitos Y ya Vale A cenar Y a dormir Y mañana será Otro día Y el día siguiente Ok Pues vean Chicos Y chicas Aquí le toco Giza ¿Le hiciste un accidente? No ¿Está en el puro Así La pura Brasa Del pollo Aquí le toco Giza Ahora Víctor ¿Por qué? Porque ayer Yo le dije Que no tenía ganas Ya de comer De comida Así Hecha De pampas Así Como le dije Ni de chatarra Yo le dije Que lo iba a hacer Pero me dijo Que no Que lo quería Gizar Y ahorita Ya se puso Ahorita Les voy a enseñar Lo que picó Acá Que pica Cuéntanos No Rebané Un pepino Y me puse Las papas A cocer Y luego Las rebané Y les di Una sellada Con En el sartén Que hermoso Cocinero Ahora Vamos a ver Cómo va poniendo Acá Sus potentes Vean Acá están Las papas Acá compro La salsita Acá tiene Los pepinos Acá ya hacen Las mezclas Las mezclas Los platos Y su agua De limón Ahora sé Que me está Sorprendiendo Bueno chicos Pues aquí Así le quedan Las pechuguitas A Víctor Y bueno Estamos viendo aquí El chavo del ocho Y bueno Ahí está Esto fue como Más que nada Un día en la cocina Porque este vlog Va a quedar larguísimo Espero les haya gustado Hasta aquí Lo voy a terminar Porque eso Que hemos quitado Algunas cosas Porque va a quedar Larguísimo Más que nada Es puro De puro cocina Ahí está Espero les haya gustado Viva la cuarentena Viva la cuarentena Pero lejos de México Voy a saludar a la gente Hola Mámalas saludos Saludos Provecho para todos Provecho Bye Y el día siguiente Ok Vean chicos Hoy vamos a hacer Sopes de pollo Aquí hay una cebolla Cociéndose Vean Aquí está el pollo Cociéndose Ven Vamos a hacer Sopes de pollo Y bueno Víctor Fue otra de las cosas Que hacen falta Ya luego Vamos a estar viendo Ya está ahí A fuego lento A temperatura Medio Y bueno Bueno chicos Pues vean Aquí están Los sopitos Con el queso Acá está el pollo Acá está la lechuga Y acá está el jitomate Así que Lo vamos a preparar Y vean chicos Que ya están Los sopes Terminaron Ahora le echaron Un poquito de crema Y salsita Y quedaron ahí Provechito Qué ricos ¿No? Sí Los preparo Víctor Me gustan Enricos Ahora que probarlos ¿Qué tal? ¡SUSCRIBANSE A MI CANAL Si no lo han hecho Suscribirse Los hace felices!